Pese a las informaciones suscitadas en los últimos días sobre posibles cambios en el gabinete ministerial, encabezado por Guido Bellido, previo a su presentación en el Parlamento este jueves 26 de agosto, el presidente Pedro Castillo aseguró que no se realizarán más cambios. Esta información la dio a conocer durante su visita a la provincia de Purús Ucayali. Si bien el jefe de Estado señaló que desde el Ejecutivo se encuentran tranquilos, instó al Legislativo a hacer las cosas pensando en el Perú. Bueno, nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos acá para trabajar, yo en todo caso invoco al Congreso para que haga también lo suyo, haga las cosas pensando en el Perú. Me gustaría que más allá de ver quién da la confianza y quién se la retira, debemos tener la confianza del pueblo para seguir trabajando. Por encima de las diferencias políticas está el país, yo estoy acá por el Perú. Castillo remarcó que por encima de las diferencias políticas está el país y que pese a los cuestionamientos que recaen sobre algunos ministros, mantiene la fe en este gabinete. Y tengo fe en este gabinete que más allá de ver quién es quién, tienen todo el ímpetu, tienen toda la fortaleza, tienen todo nuestro respaldo para seguir trabajando. Nosotros nos veremos en todo caso facultados, como el pueblo se nos ha dado esa confianza, en qué momento vamos a hacer algunos cambios, vamos a hacer quién se va o quién se queda. Pero por el momento no nos ha pasado nada de esas cosas por la cabeza, estamos pensando en trabajar por el país y también invoco al Congreso de la República para que agendemos los grandes problemas que tiene el país, como el problema de la pandemia. Me alegra, por ejemplo, que aquí en Purús ya las personas hayan asumido corresponsabilidad. Los invoco también para que parte de esas comisiones que tiene el Congreso nos acompañen para llevar a cabo, por ejemplo, los gabinetes bilaterales que vamos a tener con Ecuador, que vamos a tener con Tacna para abrir las fronteras. El problema de la pandemia es un problema que no dejamos de atenderlas. El problema de la reactivación económica, estamos en esta lucha para bajar el costo de la canasta familiar. Muchas gracias. Por otra parte, según fuentes del diario La República, informaron que el Palacio de Gobierno contempla realizar cambios en diversos ministerios, incluido el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, debido a constantes desacuerdos con el líder del partido, Vladimir Serrón. Según las mismas fuentes, los ministros de Ambiente, Rubén Ramírez, de Cultura, Ciro Galvez, de Vivienda, Geiner Alvarado, de Trabajo, Iber Maraví y de Energía y Minas, Iván Merino, estuvieron bajo evaluación. ¿Y tú, qué opinas sobre las fuentes cercanas del diario La República, quienes informaron todo lo contrario? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!